Música El edificio tiene creo que un doble aspecto de importancia institucional y simbólica para la ciudad de Santa Fe. Hoy por supuesto es la sede de la Alianza Francesa, pero originalmente el edificio correspondía a la instalación de una empresa de capitales franceses que fue conocida como el ferrocarril francés. Esta fue la casa para el director de la empresa. Una casa señorial en ese boulevard que también es nuevo y con una impronta francisante. Como casa habitación no tenemos un registro exacto de las fechas, pero funciona poco tiempo. Esta residencia estaba por supuesto en un terreno mucho mayor, rodeada de jardines, exenta con sus cuatro cachadas liberadas en el medio del jardín. Era realmente un paisaje casi de villa suburbana. Así que muy pronto es utilizado como mutual para los franceses y como un club. Un club donde la comunidad que muy pronto se instala en este barrio Candioti, que es un barrio nuevo, esto es el sur. Hay un escritor contemporáneo, casi contemporáneo a la creación de esto, Horacio Callegua, que escribe en 1923 un libro donde da cuenta, la ciudad de los sueños y las losas, donde da cuenta de este barrio. Evidentemente han intervenido arquitectos o ingenieros aquí, muy probablemente, no tenemos esos datos, pero muy probablemente han estado vinculados a la empresa del ferrocarril, siendo la casa para el director. Y todo el planteo es académico, como decimos en la lectura, tiene un marcado eje de simetría, la composición es simétrica y los espacios están ordenados en torno de un espacio central, que era esta sala, que hoy sigue ocupando el corazón institucional, porque es muy representativa. Entonces el edificio se impone sobre el paisaje, se eleva, tiene un semisótano que hace que lo que nosotros llamamos el plano noble o piano nobile está sobre elevado. Esto a la casa le da una gran importancia sobre la calle y la jerarquiza. Entonces, en ese sentido, la escalinata de acceso, todo tiene un sentido más bien ceremonial, como corresponde a una residencia de importancia. Con los avatares que va a sufrir el ferrocarril francés y los ferrocarriles en Argentina, hay mucha de esa población francesa que se vuelve a Francia. El dato importante es que en 1900, el mismo director francés decide crear una escuela, y se va a crear la Escuela Francesa. Escuela Francesa a la que asistían los vecinos locales. A mediados del siglo XX, la Escuela Francesa va a fundirse con la tradición de enseñanza de francés aquí en Santa Fe, con la Alianza Francesa, y se va a crear una Alianza Francesa-Santa Fe. El estatuto de fundación de la Alianza Francesa de Santa Fe es de 1948, y ahí sí viene un director francés, el primer director francés, que se llamó Philippe Greffet, que fue un hombre muy querido en la ciudad, que hizo teatro, y en ese periodo, durante los años 40 y 50, había artistas franceses que hacían sus turnés por Argentina y pasaban por Santa Fe, y dejaban inscritos sus nombres en un libro que le llamamos el libro de oro, que está en la Biblioteca de la Alianza, que es un tesoro, entre paréntesis, porque tenemos libros de cuando Francia nos mandaba los libros, y que son realmente la biblioteca en francés más rica que hay en el interior del país. Bueno, y allí arranca la Alianza Francesa, cuyos objetivos son difundir la lengua y la cultura francesa, más allá de las religiones, de las ideologías. Es un lugar donde florece, y es lo que yo siempre digo, la Alianza es un lugar para que todo el mundo se exprese, exprese sin lastimar al otro. Y nos mantenemos con muchísimo esfuerzo, con nuestros alumnos y con un jardín de infantes que está acreditado en la provincia. Estamos orgullosos, y lo digo sin falsa modestia, porque con todos los avatares que tenemos en este país, este tipo de instituciones, poder seguir adelante, es una hazaña. La Alianza Francesa de Santa Fe es un centro acreditado donde se pasan los exámenes internacionales, que se llaman DELF y DALF, que funcionan, son exigidos para los programas binacionales UNL, que es un partener nuestro, somos partener de todas las instituciones culturales de Santa Fe, estamos hermanados. En realidad, todo el edificio respira clasicidad, ¿cierto? De algún modo, eso también se corresponde con un sentido, llamémosle simbólico, en cuanto a que es un tipo de arquitectura que se referencia en el pasado, en la historia, pero a su vez es universal y atemporal, de algún modo. Entonces, por eso creo que el edificio hoy todavía sigue manifestando esa jerarquía, y así como fue sede de una residencia jerárquica, hoy sigue transmitiendo la jerarquía de una institución que se enfrenta a un boulevard, que está, sin duda, cambiando de una manera drástica en los últimos años, pero el edificio de la Alianza Francesa sigue siendo una referencia, sigue siendo un valor de un patrimonio que, sin duda, hace a los aspectos más representativos de este boulevard. Yo creo que no se podría pensar la ciudad sin la Alianza Francesa, porque la Alianza ha sido un partícipe en todo lo que significa actividad cultural de la ciudad de Santa Fe, sea de la municipalidad, sea del museo, sea de los intelectuales que han pasado por acá, Sal pasó por acá, Pablo Antonio pasó por aquí. Habría que hacer una abstracción muy rara para no hablar de la Alianza Francesa de Santa Fe en este periodo de tiempo desde que ella está oficiando en Santa Fe. Yo creo que en los 450 años de Santa Fe, nosotros tenemos un granito de arena a aportar para el crecimiento de esta ciudad. ¡Gracias!